Son imágenes del comienzo del programa Otoño Natural, son de esta misma tarde. Con el nombre de Jornadas Ornitológicas, los pueblos que forman el entorno de la Laguna de Gallo Canta comienzan este fin de semana el anillamiento de aves. También es libre para todo el que esté interesado con ello. Pretenden estudiar las aves que pasan por este paraje natural, así como fijar en un estudio su procedencia y aclimatamiento a este humedal. Pronto llegarán las rullas y a pasar el invierno, y será ahí cuando trabajen mediante esta técnica y perfeccionen su estudio. El anillamiento es un método científico mediante el cual podemos conocer un poco más los hábitos de las aves. Entonces, se consiste en capturar las aves por diferentes métodos, en este caso vamos a utilizar redes, y colocarles una vez capturadas una anilla metálica, el ave no sufre ningún daño, la anilla no le molesta, simplemente está ahí puesta, con el fin de que cuando otro científico la recapture, por ejemplo, en otro punto, de Europa, de España, de donde sea, podamos conocer hábitos. Vemos cómo se mueven, el tiempo que viven, qué estado está ese ave, porque también se controla peso, se controla longitud, se controlan varios parámetros. Muchas gracias. 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 Gracias.